Este unboxing te trae el dinosaurio más imponente de todos los tiempos. Descubre todo lo que esta figura RoboLife te trae. Pasarás mucho tiempo envuelto y divertido en esta increíble era. Sus sonidos y movimientos te permitirán vivir la experiencia completa con este imponente dinosaurio. Encuentra esto y mucho más en Juguetón. ¡Hasta la próxima!